El mes de septiembre es muy especial para nuestro país y también para nuestros hermanos centroamericanos, ya que fue el mes en que se logró la firma del acta de independencia del dominio que ejercían los españoles. Septiembre es un mes de festividades cívicas. Al igual que el Día de la Independencia, Honduras conmemora cada 1 de septiembre el Día de la Bandera Nacional, uno de los símbolos patrios más importantes de nuestro país que representa parte de la historia de la nación. El Decreto Legislativo número 8495 del 23 de mayo de 1995, en la presidencia de Carlos Roberto Reina, se declaró que cada 1 de septiembre se conmemoraría el Día de la Bandera Nacional en vez del 14 de junio, como se venía haciendo anteriormente. La bandera hondureña fue creada el 16 de febrero de 1866, cuando fungía como presidente José María Medina. El diseño de la Bandera Nacional fue encargado a don Manuel José Arce, y que recuerda la bandera que fue utilizada por las antiguas provincias unidas de Centroamérica. La bandera nacional se forma por tres franjas horizontales del mismo tamaño, dos de ellas de color azul turquesa y la franja central de color blanco, donde se encuentran cinco estrellas con ángulos salientes del mismo color azul de las franjas anteriormente mencionadas. La franja blanca del pabellón nacional significa las metas que debe dirigir a todo buen hondureño, acciones patrióticas, la pureza, la integridad, la fe, la obediencia, la paz, la firmeza en su bondad y el respeto entre nosotros. Las franjas azules simbolizan el cielo de nuestra nación, los ideales y el amor fraternal que debe existir entre la población, al igual que la justicia, lealtad, valor y fortaleza. También representan el océano Atlántico y el océano Pacífico que bañan las costas del norte y sur del país. Las cinco estrellas del centro simbolizan los cinco países de Centroamérica que tiempo atrás formaron la antigua Federación Centroamericana, recordando el ideal de Morazán de una Centroamérica unida. Esta es nuestra bandera nacional, uno de los símbolos patrios más emblemáticos de nuestra nación. Es por eso que todo hondureño debe venerar, cuidar y amar este estandarte, demostrando en todo momento respeto hacia él.